Al cumplirse nueve meses del desalojo de familias de las colonias Miramar y Floresta del Coli, aledañas al Arroyo Seco, la Asamblea de Vecinos Afectados se reunió con ejidatorios de Santana Tepetitlán para expresarles su apoyo solidario a fin de que los gobiernos de Zapopan, de Jalisco y la Federación les restituyan los daños ocasionados. Un grupo de 75 familias lleva a cabo acciones de resistencia para insistir que se les paguen por los bienes muebles y utensilios de trabajo que se les destruyeron al amanecer del 27 de abril de 2022. Los responsables del desalojo autoritario fueron policías de Zapopan, policías estatales y la Guardia Nacional, quienes los sacaron de sus viviendas al estar asentados en una zona de riesgo. Los vecinos afectados señalaron que los predios donde construyeron no eran zona federal, ya que se los vendieron ejidatarios de Santana Tepetitlán. Tranquilino Flores Aguilar, representante del ejido de Santana, se solidarizó con las familias y les dijo que las autoridades deben hacerse responsables de las afectaciones causadas y además deben indemnizarlos. Que las autoridades no abusen del poder, que indemnicen o reubiquen en un lugar digno a los desalojados del río seco. Nosotros, yo, mis compañeros y yo también reconozco como avecindados por tener más de 30 años en sus posiciones. Por parte de la Asamblea de Vecinos Desalojados de la Floresta, agradecieron el acto de solidaridad con los ejidatarios Arturo López y Georgina González, representantes de los desalojados que pertenecen a pueblos originarios. Quienes hoy viven en la floresta, expresaron su temor de que ahora a ellos los quieran desalojar. Alfonso, uno de los jefes de familia que viven con temor, señaló lo siguiente. Tenemos el temor enfundado de que nos desalojen. Ya en los centros del 27 de abril, que va a ser un año, están diciendo que va a haber posibles más desalojos y estamos con el temor más que nada. Si ya lo hicieron una vez, porque lo vuelvan a hacer. Los colonos que viven en las cercanías del Arroyo Seco piden que se les asegure que no serán desalojados. UDGTV, Canal 44, Ignacio Pérez Vega.